Presentamos al Mago Chin Un aplauso al Mago Chin Hola, muy buenas noches Buenas noches El truco que voy a presentar ¡Que venga! ¡Ven! 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 ¡Calmado! Oiga, por un momentito ¡Espera un momentito! Pero este señor ni siquiera hizo un truco ¡Ven! ¡Pero esperé! ¡Pero esperé que le dé otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Obvio! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Hagas un truco ahí! ¡Ya! ¡Ok! ¡Ya! ¡Te da otra oportunidad al Mago Chin! ¡Ya! ¡Hagal! Bueno, el truco que voy a hacer es que voy a sacar un sombrero del conejo ¡Que abuelo no se equivocó, Luis Tomás! ¡Penca! ¡Pero por favor! ¡Esto es muy peca! ¡Esto es muy peca! ¡Esto es muy peca, muy peca! ¿Qué es esto, Rodrigo Vergara?